La nueva orquesta soltera Quiero en esta noche tocar tundia con tambores Que la banda sonidera se ponga a bailar Que suenen campanas, brindis, risas cargajadas Abrazado con mi morra, mi hermano escucha Esta tierra hermosa que tatuada llevo en la mapilla Linda sonidera, te vengo a cantar Una de las cumbias de mujeres tan nervosas Te cantamos, recorremos, canta Puebla Bailan, 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 bailan Los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan Las cumbias de su tierra Bailan, 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 bailan Los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan Las cumbias solteras La nueva orquesta ¿Dónde están? Música Quiero en esta noche tocar cumbia con tambores Que la banda sonidera se ponga a bailar Que suenen campanas, brindis, risas cargajadas Abrazado con mi morra, mi hermano escucha Esta tierra hermosa que tatuada llevo en la mapilla Linda sonidera, te vengo a cantar Una de las cumbias de mujeres tan nervosas Te cantamos, recorremos, canta Puebla Bailan, 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 bailan Los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan Las cumbias de su tierra Bailan, 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 bailan Los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan Las cumbias solteras Esto sí que es cumbia Música Quiero en esta noche tocarte un día con tambores que la banda sonidera se ponga a bailar Ese en mis campanas, mini risas, carcajadas, abrazado con mi morra me amanezco ya Esta tierra hermosa que tatuada llevo el alma a Puebla, linda sonidera que vengo a cantar Una de las cumbias de mujeres tan nervosas, te cantamos, recorramos, canta Puebla ya Baila, 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 baila los ángeles de Puebla Baila, 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 baila la cumbia de su tierra Baila, 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 baila los ángeles de Puebla Baila, 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 baila la cumbia sonidera La que rompe es la sombrera La que rompe es la sombrera